Ahora, aquí viene la otra, la segunda, la mejor que tuve en esa noche. ¿Dónde estaba el Espíritu de Jesús en esos tres días que su cuerpo estaba en la tumba? ¿Dónde estaba su Espíritu? Bien, su Espíritu, si usted sigue las Escrituras, pudiéramos citar muchos lugares, pero, ¿quién tiene una Biblia? Hermano Streaker, ¿tiene una Biblia? Muy bien, hermano Neville, ¿tiene usted una? Encuéntreme, Salmos 16, 10. ¿Quién más? Hermana Wood, ¿tiene una Biblia? Bien, hermano Streaker, muy bien, cualquiera de ustedes. Usted encuéntreme, Hechos 2, 27. Hechos 2, 27. Y ahora, en primer lugar, cuando Jesús murió, cuando usted muere, su cuerpo muere. La palabra muerte significa separar, estar separado de sus amados. Pero aquí, Él establece, en San Juan, el capítulo 11, aquel que oye, no, les pido perdón, es en San Juan 5, 24, el que oye mis palabras tiene vida eterna. Jesús le dijo a Marta, cuando ella lo encontró, quiero decir, ella dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, todo lo que tú pidieras a Dios, Dios te lo dará a ti. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ve, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que vive y cree en mí, nunca morirá. Ahora, hay una parte en nosotros que no muere. Y como ya lo acabo de pasar por las Escrituras, todo lo que tiene un principio, tiene un fin. Son las cosas que no tienen un principio, las que no tienen un fin. Por lo tanto, cuando aceptamos a Cristo, a Dios, nosotros venimos a ser hijos e hijas de Dios. Y nuestra vida es sin fin, al igual que la vida de Dios es sin fin. Tenemos vida eterna. Ahora, la palabra para siempre, y hemos pasado por eso, la palabra para siempre es un espacio de tiempo, por siempre y conjunción, para siempre. Y nos damos cuenta aquí que tiene, tiene un fin, al igual que todos los sufrimientos, y todas las enfermedades, y todo el pesar, y todo el castigo, y el mismo infierno tiene un fin. Pero vida eterna no tiene fin, porque no tiene principio. Nunca puede morir, porque ella nunca nació. No tiene principio de días, no tiene fin de días. Ahora, la única manera que podemos vivir eternamente, es a través de recibir algo que es eterno. Y Dios existía aún antes que hubiera algo. Dios ya existía. Dios nunca tuvo un principio ni un fin. Y Dios era este gran espíritu, y lo representamos a Él como los siete colores del arco iris que cubren. El arco cubriría la tierra si no tocara la tierra. Solamente es agua formando el círculo de la curvatura de la tierra que lo forma. Pero Dios es eterno, y Él era el perfecto. Amor perfecto, paz perfecta, gozo perfecto, satisfacción perfecta. Todos estos siete espíritus, como lo vemos en Apocalipsis, salieron. Son los que manifestaron a Dios. Era perfección. Cualquier cosa fuera de eso, ha sido algo que ha sido una perversión de eso. La única manera que nosotros podemos regresar a perfección, es regresar con eso. Perfección. Lo cual es Dios. Cuando venimos a perfección, entonces tenemos vida eterna, sin fin, sin nada. Solamente es vida eterna. Ahora, Él está preguntando acerca del alma, del espíritu, porque nosotros llevamos a la tumba nuestros cuerpos, aún el más santo de nosotros. Y el cuerpo, en primer lugar, cuando Dios, el Logos, que salió de Dios, y como ya he pasado sobre esto, los católicos lo llaman el Hijo Eterno de Dios. Y como ya lo he dicho antes, aún la palabra no tiene sentido. ¿Ve? No puede haber un Hijo Eterno, porque un Hijo tiene que tener un principio. Y Jesús tuvo un principio. Dios no tuvo un principio. ¿Ve? Pero el Hijo no era Eterno, sino el Hijo, que estaba con el Padre en el principio, era el Logos, el cual salió de Dios. Él era la teofanía de Dios, quien salió, la forma humana, que no tenía ojos como usted para ver, sino un ojo mejor. No tenía oídos como usted para oír, pero mucho más oído. ¿Ve? Era una teofanía. Y todo ese arco iris condescendió para llegar a ser una teofanía. Moisés la miró cuando pasó, estando él escondido en la roca. Moisés miró su espalda y dijo, se mira como un hombre. Abraham lo miró cuando él entró en un cuerpo de carne y comió carne. Bebió leche y comió mantequilla. Abraham lo vio a él cuando acababa de entrar en ese cuerpo, y luego vio ese cuerpo desvanecerse. Nos damos cuenta que nuestros cuerpos están hechos de 16 elementos de la tierra que se han unido, y Dios los juntó y puso dos ángeles en esos cuerpos, ángeles que se pararon y platicaron. Esos ángeles vinieron a ser hombres en ese momento. Ahora, fíjese, nos damos cuenta que Melquisedec no era otro más que Dios mismo. No pudiera haber sido nadie más, porque él era el rey de Salem, la cual es Jerusalén. Él no tenía padre ni madre. No podía haber sido Jesús, porque él tuvo padre y madre. Él no tenía principio de días ni fin de vida, y solamente hay uno que tiene eso. Ese es Dios. Él era Dios morando aquí en una teofanía. ¿Ve? Fíjese. Rey de Salem. Ahora, Dios ha vivido en las edades de los tiempos a través de su pueblo. Era Dios quien estaba en David, quien lo hizo sentarse en la montaña y llorar como un rey rechazado. Ese mismo espíritu fue manifestado en Jesús, el hijo de David, quien fue rechazado en Jerusalén, y lloró. José, quien fue vendido por treinta piezas de plata, odiado por sus hermanos, pero amado por su padre, se sentó a la diestra de Faraón, y ningún hombre podía venir a Faraón si no venía por José. Y cuando la trompeta sonaba, toda rodilla se inclinaba ante José, perfecto tipo de Cristo. Ese era el Espíritu de Cristo viviendo a través de sus hombres. Ven ahora, cuando Jesús murió, él era Dios manifestado en carne. Dios vino a ser hombre. En las leyes de redención, de la única manera que un hombre podía redimir la herencia en Israel, era que él fuera un pariente. Él tenía que ser un pariente cercano. El libro de Ruth lo explica hermosamente, y tenía que ser un pariente. Así Dios tuvo que llegar a ser pariente con el hombre, para que el hombre pudiera ser pariente con Dios. ¿Ve? El hombre, cuando él nace, tiene un espíritu en él, y es el espíritu de su naturaleza. Es un espíritu del mundo. Es un espíritu del Dios de este mundo. El hombre es un hijo de Adán. Un árbol se reproduce a sí mismo. La vegetación se reproduce a sí misma. Los animales se reproducen a sí mismos. Los humanos se reproducen a sí mismos. Ellos son el coproducto de la creación original. ¿Lo captó? Ahora, cuando un hombre nace, él nace con un espíritu en él, que es de este mundo. Esa es la razón por la cual él tiene que nacer otra vez. Porque ese espíritu viene por la concepción del padre y la madre, la cual fue una concepción sexual, y absolutamente no pudiera vivir eternamente. Así que él tiene que nacer otra vez. Y antes que él pudiera hacer eso, Dios tenía que descender y poner los medios para que él pudiera nacer otra vez. Porque él no tenía medios para redimirse. Él mismo, él estaba sin esperanza. Él no, sin esperanza. Sin Dios, sin Cristo en el mundo, perdido y acabado. No había nada que él pudiera hacer para salvarse a sí mismo. No importa si él era un sumo sacerdote, si él era un obispo, si él era un papa, lo que hubiera sido, él era tan culpable como el hombre enseguida de él. Así que se necesitaba uno sin culpa para que lo hiciera. Y el único que no era culpable era Dios mismo. Y Dios tuvo que descender y venir a ser hombre. Y él vino en la forma de Cristo para anclar el aguijón de la muerte, para sacar el aguijón de la muerte, para redimirnos, para que no por nuestras obras o por nuestra bondad, no tenemos nada, pero por su gracia para salvarnos. Luego recibimos de su vida dentro de este cuerpo mortal. Y ahora somos hijos e hijas de Dios y tenemos vida eterna dentro de nosotros. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Jesús, estando vivo, y ningún hombre, no importa cuán pecador o cuán bueno sea, cuando él tiene que... Cuando él deja esta tierra, no está muerto. Él está en alguna otra parte. Pero él tiene una vida que perecerá después que sea castigado en el infierno por sus obras. Él, pero esa vida tiene que cesar. Solamente hay un tipo de vida eterna. Bien, ya hemos pasado por esto. Si un hombre es pecador y es castigado eternamente, no puede ser castigado eternamente a menos que él tenga vida eterna. Y si él tiene vida eterna, entonces él es salvo. ¿Ve? Así que solamente hay un solo tipo de vida eterna y esa es, hoy, la vida de Dios. y si la tiene, no puede morir. Pero el pecador está en un lugar esperando en tormento para su juicio, para ser juzgado de acuerdo a las obras que él hizo en el cuerpo en el último día. Ahora nosotros, algunos pecados de los hombres van antes de ellos y algunos los siguen. Ahora, si confesamos nuestros pecados, él es justo para perdonarnos. por lo tanto, nosotros nunca nos paramos en el juicio de Dios. ¿Lo captó usted? Mire, Romanos 8.1, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que están en Cristo. Esto es, que han pasado de muerte a vida. ¿Ve? El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Y si yo he sido aceptado en Cristo y Cristo tomó mi juicio y yo acepté su propiciación por mis pecados, ¿cómo puede Dios juzgarme? Él ya me juzgó cuando Él juzgó a Cristo. Entonces, yo soy libre de juicio. Entonces, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ti. ¿Ve? Pero para el pecador no es así. Él va a un lugar de tormento y sabemos que eso es la verdad. El pecador está vivo. Él está en lugar de tormento. Él está en lugar en donde Él no sabe. Así es como estos espiritualistas y médiums llaman a estos espíritus de la gente que se ha ido y dicen toda clase de bromas y chistes sucios. Si usted alguna vez ha visto algo de eso, muy bien, pues ni aún. Mira la señorita Pepper, antes que mi artículo saliera, el milagro de Donnie Morton. ¿Cuántos de ustedes leyeron este artículo? Sí, muchos de ustedes lo leyeron, seguro. Está en la revista Selecciones. ¿Se fijó usted que salió antes que sería el artículo sobre la señorita Pepper, la espiritualista más grande que el mundo jamás ha conocido? Doce páginas tomaron para escribir su historia y por cincuenta años la tuvieron por todo el mundo y probaron todo científicamente y llegaron a la conclusión que ella absolutamente hablaba con los muertos y los muertos venían. ¿Qué? El nombre de Dios nunca fue mencionado una sola vez. No arrepentimiento, no sanidad divina, nada relacionado con esto. La única cosa que estaba escrito era esas gentes diciendo Juan, no me reconoces, yo soy Jorge que estuve en un cierto lugar y que hice esto y lo otro. ¿Te recuerdas a qué lugar a donde fuimos hicimos esto? Ve, eso es todo lo que ellos sabían. Se habían ido. No les queda otra cosa más que juicio. De lado que el árbol se inclina es de lado que cae y en el estado que usted muere. Por eso es que yo no estoy de acuerdo de orar por los muertos. Ve, las oraciones de intercesión o de la comunión de los santos y demás no puede ser de acuerdo a la palabra de Dios. No hay beneficio en orar por alguien después que ha muerto. Es el fin de ellos. Ellos son, tienen, han pasado la línea entre misericordia y juicio o ellos recibieron misericordia o se apartaron de la misericordia. Jesús así lo dijo en el capítulo 16 de San Mateo. Él lo enseñó en el capítulo 16 de Marcos. Creo que es el hombre rico y Lázaro. Ningún hombre puede cruzar este abismo y nunca lo cruzará. Ahí lo tiene usted. Ve, así que eso lo establece. Pero cuando Cristo murió todo tuvo que testificar que Él era el Cristo. Ahora, vayamos a su pregunta. La primera cosa, las estrellas rehusaron brillar. El sol se ocultó, la luna no dio su luz, la tierra eructó sus rocas cuando Él murió. Y Él fue y predicó a las almas que estaban en prisión, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. Él, ellos tenían que reconocer, mire esto. Y si por alguna casualidad hay aquí en esta noche un pecador, piensa en eso por un minuto. algún día algún día este evangelio que usted está oyendo predicar en estos momentos, Él le será testigo a usted. En alguna parte usted doblará su rodilla sin importar quién es usted. Puede ser de hoy a diez mil años. Puede ser hasta en la mañana. Cuando sea, usted va a arrodillarse en alguna parte y usted va a escuchar este mismo evangelio predicado otra vez a usted. Y esas almas estaban en prisión las que no se arrepintieron cuando Enoch y cuando todos ellos predicaron y Noé en la paciencia de Dios como lo es ahora. Estaban esperando por ese tiempo que iba a venir y Noé y Enoch y todos ellos predicaron y esas gentes se rieron y se burlaron de ellos y estaban en la casa de prisión. Y Jesús fue y les predicó a las almas que estaban en prisión y Él les fue testigo. Los cielos testificaron que Él era. La tierra testificó que Él era. El infierno testificó que Él era. La Biblia dice que David muchos años atrás en los Salmos. Muy bien, hermano. Lea ahí en Salmos, por favor. Salmos 16, 10. Porque tú no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lea la misma cosa, hermano, lo que Pedro predicó en Hechos, el capítulo 2, verso 27. Porque no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lea dos versos más arriba, hermano, para que pueda tomar el contexto de esto. Porque David dice de Él, veía al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lea el siguiente versículo. Tú me has hecho notorios los caminos de la vida, me hinchirás de gozo con tu presencia. Sí, fíjese. Mi amigo, testigo de Jehová, me gustaría preguntarle algo. Ve, si el infierno es un lugar, Jades, Seol, como quiera usted llamarlo, si eso cesa en la sepultura, entonces, ¿por qué dijo él, no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción? ¿Qué de eso? ¿Ve? Aquí estaba su cuerpo en la sepultura y su alma estaba en el infierno predicando con vida. ¿Qué de eso? Él estaba en su teofanía otra vez. Su alma estaba allí con esas gentes que estaban también en teofanía y estaba como testigo ante ellos los que no se habían arrepentido en la paciencia de Dios. Él, en otras palabras, él tocó la puerta y cuando la puerta se abrió, allí estaban esas almas que no se habían arrepentido y les dijo, yo soy la simiente de la mujer, yo soy aquel del cual Enoch y luego el paraíso que es otro lugar, nunca se olviden de esos tres lugares, el lugar a donde va el pecador, el lugar a donde va el justo y el infierno mismo, ve, así como la trinidad del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al igual que la trinidad de la bestia, el falso profeta, la bestia y la marca de la bestia, recuerde que todo eso está en trinidad, la trinidad hace uno, se perfecciona en uno, se perfecciona en uno, usted que es tres, se perfecciona en uno, alma, cuerpo y espíritu, agua, sangre y nervios, ve, lo que usted fuera, usted tiene que tomar tres para perfeccionarse en uno, tome un pedazo de vidrio con tres esquinas y póngalo a la luz del sol y esa luz se perfeccionará en un arco iris, ve, todo, usted tiene que tener tres para obtener uno perfecto, y ahora recuerde que cuando él murió él fue y predicó primeramente a las almas que no estaban en prisión, quiero decir las almas que estaban en prisión y les testificó que él era la simiente de la mujer, él era aquel que Enoch vio viniendo con diez mil de sus santos, él tuvo que ser testigo de las escrituras que habían sido predicadas por Noé y por Enoch y por los justos de que él era aquel, todo tenía que reconocerlo, entonces él descendió al infierno y recibió las llaves de la muerte y del infierno que el diablo tenía y luego ascendió al paraíso y se llevó con él a Abraham a Isaac y a Jacob y a los justos y levantó a aquellos que estaban en sus sepulcros, entraron a la ciudad Mateo 27 y se aparecieron a gente en las calles, Aleluya, ahí lo tiene usted, ahora, pero este cuerpo mientras su alma estaba aquí testificando a los perdidos quitándole las llaves al diablo y cuando resucitó se llevó con él a Abraham y a Isaac, su alma estaba allí abajo haciendo esto y su cuerpo estaba postrado en la tumba, esa es la razón por la cual Jesús dijo, la gente dice, bueno, porque Jesús dijo, en tres días lo levantaré, en tres días me levantaré, él murió en la tarde del viernes y resucitó el domingo en la mañana, pero fíjese, era en un periodo de tiempos de tres días y se dará cuenta de esto si usted consulta el diccionario griego porque él sabía que David bajo la inspiración la inspiración del Espíritu Santo había dicho, no permitiera que mi santo vea corrupción, él sabía que eso era pertinente a él, él sabía que eso se refería a él, él era el santo de Dios y él sabía que la corrupción empezaba a las 72 horas y dentro de ese lapso de tres días él se levantó porque las escrituras no podían ser quebrantadas y cada promesa allí está relacionada conmigo y está relacionada con usted es de nosotros él dijo destruye este cuerpo y yo lo levantaré en tres días porque él aún dijo no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción él sabía que en tres días ese cuerpo iba a salir de allí y no se quedó los tres días completos ahí no señor no lo hizo él estuvo desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la mañana y ninguna célula de su cuerpo se corrompió él estaba muerto embalsamado quiero decir envuelto en una sábana y postrado en la tumba en ese caluroso y húmedo Pablis se necesitaban unas cuantas horas para que él entrara en corrupción cuando la corrupción entra usted sabe su cuerpo su nariz se cae y cosas así en ese país caluroso y húmedo y hubiera entrado en corrupción porque era un cuerpo muerto pero él sabía que antes que una célula se corrompiera Dios había dicho a través del profeta David no permitiré que mi santo vea corrupción como tomó él la palabra y vivió por ella ahora cada una de esas promesas pertinentes a él Dios las cumplió todas y cada promesa pertinente a cada creyente Dios cumplirá cada una de ellas amén solamente descanse con la confianza que eso es la verdad amén así que su alma ¿crees tú que es no perdónenme donde estaba el espíritu de Jesús los tres días que su cuerpo estaba en la tumba su espíritu estaba en el infierno en las regiones bajas él resucitó y voy a añadir una pequeña declaración aquí que tal vez le ayuda a usted mucho cuando él resucitó cuando él resucitó de los muertos él todavía absolutamente no había terminado con la obra de redención esto es verdad él tenía que limpiar toda la cosa el precio había sido pagado pero ese horror del infierno ese horror de la tumba y aquí cuando él murió él continuó él nunca se hizo de obrar cuando murió él siguió predicando perdónenme mi falta de modestia quizás pero él nunca cesó de obrar usted nunca morirá su cuerpo tal vez descanse por un tiempo pero Dios lo resucitará él prometió que lo haría pues usted puede morir tanto como Dios puede morir correcto mire después que él murió murió para los discípulos pero él estaba dormido eso es lo que era ellos lo pusieron a dormir al igual como él dijo acerca del ácero yo iría a despertarlo yo tenía que despertarlo a él mire él descendió luego y continuó predicando y predicó a las almas que estaban allí en prisión fue al infierno y le quitó las llaves al diablo ascendió y predicó otra vez en el paraíso y resucitó al tercer día visitó a sus apóstoles por 40 días y al fin del día cuarentavo él ascendió porque todo estaba sobre nosotros las supersticiones y todo lo demás él cortó toda superstición toda la duda e hizo una línea de oración de la tierra a la gloria en su ascensión ascendió y se sentó a la diestra de su majestad triunfante el gran conquistador absolutamente la muerte no podía detenerlo el infierno no podía detenerlo la tierra no podía detenerlo cuando él estaba aquí en la tierra a él se le dio él fue a la ciudad más baja al pueblo más bajo y se le dio el nombre más bajo eso fue lo que el hombre le hizo a él él fue a Jericó la ciudad más baja y el hombre más pequeño tuvo que subirse a un árbol para mirarlo hacia abajo ahí es en donde el hombre lo puso él fue un lacayo lavador de pies el peor trabajo que podía ofrecerse él vino a ser lo más bajo y fue llamado con el nombre más bajo que podía ser dado Belzebú el príncipe de los demonios el hombre le dio el nombre más bajo el lugar más bajo y fue enviado a las regiones más bajas del infierno más bajo Dios lo levantó y lo envió a lo más alto de los cielos y le dio un nombre sobre todo nombre aleluya y él tenía que mirar hacia abajo para ver el cielo exaltó su trono por encima de los cielos de los cielos y el nombre más grande que jamás ha sido nombrado en el cielo y en la tierra está confinado en él eso fue lo que Dios hizo con él el hombre lo puso en lo más bajo y Dios lo puso en lo más alto ahí estaba él de lo más bajo a lo más alto él vino a ser lo más bajo para que él pudiera llevarnos a lo más alto él vino a ser nosotros para que nosotros a través de su gracia pudiéramos llegar a ser él hijos de Dios ahí es a donde él fue amén bendito su nombre él hizo un camino para que pudiéramos también nosotros algún día venir porque yo vivo vosotros también viviréis con razón cuando el hombre capta esa visión pues no ha habido nunca un hombre que pudiera explicarlo los hombres han tratado de explicarlo y han perdido sus mentes como este que compuso esta gran alabanza oh amor de Dios cuán abundante y puro cuán insondiable y poderoso ese último verso creo que el primer verso dice así si que nacemos el océano con tinta y fuese en los cielos un pergamino saben ustedes en donde compraron las palabras de esta alabanza fue escrita en una institución para dementes nunca ningún hombre pudo explicar es el amor de Dios oh nunca podrá decirse lo que él hizo por nosotros como pudiera usted poner un mérito a él que es su gracia desde el principio hasta el fin yo estaba perdido desecho sin esperanza nada bueno había en mí y él por su gracia vino y me salvó oh señor eso es su ese es mi señor ese es su amor eso es su bondad